Bienvenidos al episodio 9 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es la hermana Michelle Alia y soy su anfitriona hoy. Estoy feliz de tener a la hermana Clara Stan, una amiga y compañera, como hermana franciscana, con nosotros en el podcast de hoy. Bienvenida, hermana Clara. Es bueno estar aquí. Gracias. Clara viene desde la casa madre Little Falls, en el centro de Minnesota. Somos hermanas en este camino franciscano desde hace algún tiempo. Creo que fue en 1989, más o menos, que pasé un invierno y un verano viviendo en el convento de South Rapids, donde me uní a la vida comunitaria contigo junto con otras hermanas franciscanas y salvadoreñas, mientras completaba los cursos en la Escuela de Teología de St. John en Collegeville. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. No había pensado en eso. Sí. Bueno, recuerdo haber apreciado el ritmo vibrante de la vida intercomunitaria que me dio la bienvenida como estudiante. Nuestras vidas se han cruzado de muchas formas a lo largo de los años. Y realmente estoy encantada de tenerte en el podcast para compartir parte de tu historia, algo de tu sabiduría, lo que has aprendido de tu experiencia de vida a lo largo de los años. Mientras nos preparábamos para la entrevista de hoy, noté que tu viaje ha tenido temporadas de raíces y alas. Raíces al nacer en el seno de una gran familia campesina alemana católica muy unida y ser la quinta, estabas en la mitad de los 12 hijos. ¿Puedes contarnos un poco más sobre tus raíces de la familia y tu crecimiento? En realidad, era una familia muy unida, una parroquia y una comunidad muy unidas. En otras palabras, ese era nuestro mundo. Crecimos en ese mundo y no llegamos mucho más para ser honesta, pero fue saludable. Trabajamos juntos, rezamos juntos, como familia, y la iglesia siempre fue muy importante. Había tiempo para jugar. A mi papá le encantaba jugar a las cartas, le encantaba tocar la concertina, y a veces lo hacía con los vecinos. Y luego podríamos tener juegos de pelota y cosas así. Así que fue una buena forma de crecer. Parece que sí, muy saludable. Sí. Y dijiste que estabas en una granja. Entonces estabas fuera de la ciudad. Oh, sí. Vivíamos a unos 5 kilómetros del pueblo. Me encantaba la agricultura. Éramos más niñas que niños. Y no hay demasiadas niñas que pudieran estar en la cocina al mismo tiempo. Entonces pasaba en el campo y ahí es donde creo que aprendí a meditar y apreciar la naturaleza. Solo ahora, en retrospectiva, recuerdo ese tiempo de atmósfera que tenía, que era muy saludable. ¿No es hermoso? ¿Puedes reflexionar y ver cómo esas raíces, como dijiste, estaban basadas en tierra firme y en un ambiente saludable? En efecto, mis padres eran muy trabajadores. También estaban muy disponibles. No tenían demasiados compromisos externos. Pero estaban muy involucrados en la comunidad de la iglesia y también en la comunidad extendida. Así que fue un modelo muy bueno para la situación tan unida en la que vivíamos. ¿Y cómo te fue siendo 12 hermanos? Estabas con ellos en el campo. Supongo que hubo mucho trabajo en equipo para hacer que una granja funcionara. Había mucho trabajo en equipo y mi papá en realidad era el planificador. Y mi madre era más la persona relacional que se aseguraba de que trabajemos juntos y bien. Y que todos fuésemos incluidos y cuidados. Habían trabajos que se transmitían dependiendo de los grandes que éramos los hijos. Si podías hacer más, recibías más. Y luego podrías pasar alguna de tus funciones a los demás. Y funcionó bien. Entonces, al crecer en ese entorno donde había mucho trabajo en equipo y eventualmente pasar a la vida comunitaria, tobo un gran salto allí, ¿verdad? En realidad, en retrospectiva, me di cuenta de que esa era una buena preparación porque significaba mucha iniciativa. También significaba reprimirse y dejar que otros brillaran o se llevaran el crédito por las cosas. Buena forma de codearse unos con otros. Eso es hermoso. ¿Puedes decir más sobre las alas o la dimensión de tu vida guiada por el espíritu en ese ritmo de raíces y alas? Sabes, la idea de las alas no se me ocurrió cuando era niña. Solo se me vino cuando miré hacia atrás de mi vida y mi ahora. Y me di cuenta de que había una cierta integridad, pero había espacio para la creatividad y había espacio para la variedad. Y también donde no podías ganar todo el tiempo. Donde tenías que mezclarte y hacer que las cosas funcionaran. Hubo mucho de dar y recibir. Mucho de dar y recibir. Y ese tipo de cosas fue muy útil en términos de vida comunitaria. Trabajar juntos y no remar en mi propia canoa. De hecho, cuando pensaba en eso, me daba cuenta de que era muy propicio para desarrollar lo que vendría más tarde en mi vida. Sí, ¿eh? Muy bueno. ¿Hay algo más que te gustaría decir sobre tu vida y tu camino de fe, incluyendo cómo conociste a las franciscanas y qué te llevó a convertirte en una hermana franciscana de Little Falls? Tenía algunas amigas que fueron al colegio San Francisco. Y esa fue una idea nueva. Entonces pensé, ¿no sería divertido? Así que mi amiga y yo decidimos que averiguaríamos si nuestros padres nos dejarían ir allí. Y esta decisión se tomó justo antes de que se suponía que empezaríamos el colegio. Nos dijeron, sí, pueden venir, pero no hay lugar para entrar como internas. Les ayudaremos a encontrar una vivienda. Esa sería una experiencia completamente nueva. Mis padres me dejaron hacerlo. Los padres de mi amiga y mis padres se conocían muy bien. Y conseguimos un apartamento de una habitación muy cerca de la casa madre. Y vivimos así como estudiantes de primer año. Teníamos cocina, pero de vez en cuando llevábamos dinero al colegio y comprábamos nuestras comidas allá. Así que fue una combinación de comer con el resto de las internas y hacer nuestras propias compras y hacer nuestras propias cosas. ¡Wow! Dios mío, como estudiantes de primer año. ¡Wow! Sé que hoy no lo harían. Y es porque conocían a nuestros padres que se facilitó todo. Bueno, también creo que crecer en la granja es muy propicio para madurar bastante joven. Entonces, sabían que tú ya eras responsable. Como dijiste, habías aumentado tus responsabilidades a lo largo de los años. Creo que es cierto. Entonces, conociste a las franciscanas al ir al colegio. ¿Así es como funcionó? Sí. Y cuando llegamos a la escuela secundaria, la mayoría de nuestras maestras, de hecho, casi todas eran hermanas franciscanas. E incluso, en ese momento, poco pensé que me uniría a ellas. Y fue solo en mi último año que comencé a pensar en eso y a orar al respecto. Y vi a mi director espiritual y me dijo cómo orar al respecto, revisando si había cosas negativas al pedir unirme. Y no las sabía. Entonces, sentí que estaba dispuesta a probarlo. No busqué otras comunidades religiosas. Conocí a muchas religiosas. Y muchas de ellas habían venido de San Martín, donde estaba mi casa. Pero en el fondo sentí que eso es lo que debía hacer. Y decidí que me gustaría hacer eso. Y me comuniqué con mis padres. Y me dijeron, adelante. Me apoyaba. Y entonces tomé mi segundo semestre como estudiante de último año. En la vida religiosa, nos llamábamos postulantes en ese momento. ¿Cuántas de tu clase formaron parte de ese grupo de postulantes? Éramos muchas. No lo sé. Yo diría que probablemente nueve o diez. Tal vez más. Así que estábamos en convivencia entre nosotras para decidir esto. Pero aún así, fue una decisión individual. Y como postulantes, luego se mudaron al campus. Supongo que al campus de la Casa Madre. Sí, así fue. Bueno, avancemos un poco aquí. Ha servido en ministerios en muchos contextos. ¿Puedes compartir un poco sobre cómo llegaste a esto? Y particularmente sobre tu tiempo en Tennessee. ¿Y cómo se entrelazó con el tiempo aquí en Minnesota? Entonces, ¿qué te gustaría decirnos sobre esto? No vine a la vida religiosa para hacer un tipo de trabajo específico. Sé que algunas personas se unen a cierta comunidad porque quieren ser misioneras en el extranjero. O quieren ser enfermeras. Pero no tenía ni idea de lo que quería hacer. Excepto que estaba lista para hacer lo que me pareciera más apropiado y sabía que se desarrollaría. Entonces, se me ocurrió que necesitaban educadoras. Entonces, comencé a enseñar en primer grado, luego en segundo y en tercero. Y eso fue por unos cinco o seis años. Luego necesitaban a alguien para enseñar en la secundaria. Ese fue un trabajo que descubrí. Me encantó. Y así lo hice durante unos cinco o seis años. Y luego, como las comunidades religiosas tienen elecciones, para mi sorpresa, me pidieron que fuera parte del equipo de liderazgo de nuestra comunidad. Lo hice. Y luego realmente aprendí mucho más sobre toda la comunidad. La verdad que teníamos en nuestra comunidad. Y también fue época del Vaticano II y todos los cambios que estaban ocurriendo. Estaba entusiasmadísima con lo del Vaticano II. Debo decir, lo había estado esperando con ansias. Lo seguí con mucho cuidado. ¿Puedo interrumpir solo un momento? Porque habrán algunos oyentes que nacieron después de esto. O no son católicos y no saben qué es. Entonces, ¿qué fue el Vaticano II? Fue una llamada del Papa a todos los líderes, obispos y también a muchos teólogos. Se unieron y vieron lo básico de nuestra vida. Y escribieron artículos y se propusieron muchos cambios. Creo que todo el Vaticano II, las sesiones fueron como cinco, seis años de estudio y reuniones y producirían lo que llamamos encíclicas. Las principales enseñanzas de lo que habían hablado en los cambios y el porqué de esos cambios. Lo seguí con mucho cuidado y estaba muy entusiasmada porque quería que nuestra iglesia se adaptara a algunos de los cambios que estaban sucediendo. En ese momento, incluso nuestras oraciones eran principalmente en latín y necesitaban convertirse a los idiomas locales. Y el sacerdote tendría que enfrentarse a la gente y sentir que todos somos uno. Entonces, esos cambios se produjeron gradualmente y había mucha agitación en la iglesia en ese momento. Y resistencia porque solo teníamos una forma de hacerlo antes de eso. En la comunidad se nos pidió que volviéramos con nuestros fundadores. Y fue entonces cuando realmente llegué a apreciar la vida de San Francisco y Santa Clara. Sabes, fue solo con la comunidad durante ese tiempo que realmente hablábamos de cómo Francisco era una persona que estaba tan en contacto con lo que estaba pasando al pueblo de Dios y quiénes eran las personas. Todo se volvían menos jerárquicos y todos estábamos incluidos. Y entró mucha diversidad y el uso de nuestro propio idioma fue un buen momento. Parece que hubo un encuentro de un despertar, una renovación o una actualización en la iglesia a la luz del mundo moderno. Al mismo tiempo, como paralelo a las primeras fuentes, las fuentes franciscanas se estaban traduciendo a otros idiomas por primera vez. Y así realmente tuvimos acceso a algunos de los documentos fundacionales que a las religiosas se les pidió que regresaran a sus fundadores, sus inicios, lo que llamamos carismas o movimientos del espíritu. Qué momento tan emocionante. Yo era una niña cuando esto sucedía. Recuerdo que el sacerdote se dio la vuelta. Recuerdo ya las lecturas en mi propio idioma, pero yo por supuesto no sabía nada sobre San Francisco, excepto que había una estatua. Tú estabas en el corazón de esa transición de algo abstracto, siendo una hermana franciscana, reconociendo lo que eso realmente implica en la iglesia y en el mundo. Y mi nombre es Clara. Y mi nombre es Clara. De repente escuché que Santa Clara era cofundadora. Qué dama era. Ya sabes, en términos de oración, contemplación, pero qué mente tan aguda tenía. Y tan buena compañera para Francisco y viceversa. Creo que una de las piezas para Clara fue ser una líder que llevó adelante una nueva forma de liderazgo colaborativo, una forma femenina. Eso es parte de lo que entró desde tu familia en ti y por tus antecedentes de fe. Sí, y eso era muy importante para toda la iglesia. Porque solo los niños podían ser monaguillos, solo los hombres formar parte del seminario, solo los hombres fueron educados, las mujeres no. Así que este fue un momento emocionante para involucrarse, informarse y adaptarse. Siendo conscientes de nuestro tiempo aquí, porque hay mucho que abrir aún, ¿qué tal tu traslado a Tennessee? Esa fue una transición significativa para ti y tu ministerio, ¿verdad? Sí. Después de eso, se nos pidió a los religiosos que discernieran dónde estaba realmente su vocación. Y se nos dijo particularmente que sirviéramos a los pobres, sirviéramos a los olvidados. Y algunas de nosotras nos juntamos en un grupo de discernimiento. Y llegamos a que nos gustaría buscar un lugar en los Estados Unidos. Por lo que no necesitábamos aprender otro idioma, sino buscar un lugar que fuera económicamente pobre, sin iglesia. Y un lugar donde el obispo nos recibiera como comunidad. Y la elección en ese momento fue por Ténesis. No fui allí de inmediato, pero después de unos cinco años, hubo una oferta de trabajo y la solicité. Y fue emocionante porque se llamaba Coordinadora de Ministerios Rurales y Asociada Pastoral del Condado de Jenderson. Bueno, solo quiero decir que los ministerios rurales significaban veinte condados fuera de Memphis. Oh, mi Dios, ¿veinte condados con nueve sacerdotes? Sí, el nivel de pobreza era bastante alto y sabía que la división racial era fuerte. Así que queríamos hacer esto como comunidad. Y el obispo dijo, ven, ven y encontrarás tu trabajo. Y lo solicité en particular porque pensé que sería interesante y me encantó. Estuve allí durante seis años y solo en retrospectiva me doy cuenta de lo poco que sabía sobre lo que estaría haciendo. Pero en los veinte condados quería formar algún tipo de visibilidad y dejar que los sacerdotes supieran quién era yo. Y también el sueño de explorar una presencia de los otros condados. Y en esa pequeña parroquia teníamos una pequeña iglesia frente a una tienda muy pobre. Pero las pocas familias que conocí allí tenían un sentido de entusiasmo. Estaba encantada de convertirme en una especie de una con ellos y ayudarlos a crecer. Hicimos un censo para ver en qué otros lugares posiblemente había católicos que no habían encontrado una iglesia donde pudieran acudir. Y finalmente construimos una iglesia allí. Y yo era su líder comunitario en ese momento. Y habiendo estado de liderazgo, sabía que había otras religiosas pasando por los mismos procesos que nosotros. Así que las contacté para ver si podía conseguir grupos de hermanas interesadas en vivir en una variedad de condados. Establecer una presencia y así comenzaron sus iglesias. Y me mantuve en contacto con los pueblos, las hermanas allí y también los sacerdotes que estaban allí. De hecho, durante mi tiempo pudimos iniciar iglesias no solo para el lugar donde estaba, sino también para cuatro condados más. Había cinco condados que tenían una iglesia. Simplemente muy bueno. Y esa fue mi experiencia en Ténesis. Cuando salí de ahí, me otorgaron lo que llamaron el premio Obispo de Memphis. No tenía idea de qué era ese premio. Fui a la catedral por él. Y es solo ahora que me doy cuenta más plenamente. Fue en 1917 cuando tuvieron una pandemia y la mayor parte de Memphis fue aniquilada a causa de ella. Y hubo algunos religiosos de Nueva York, episcopales y católicos que vinieron y ayudaron durante esa epidemia y perdieron la vida. Y por eso son honrados allí en su memoria. Tengo este premio. Es algo interesante ahora que tenemos COVID-19. La terrible pandemia en la que estamos. Eso es fascinante. Y eso fue hace poco más de 100 años. Entonces, regresaste a Minnesota. ¿Y qué pasó allí? Regresé a Minnesota. De hecho, estuve nuevamente en el liderazgo comunitario. Y fue una buena experiencia. Y justo después de eso, me mudé a Same Cloud. Y comencé lo que llamamos el programa de voluntariado de la comunidad franciscana. Nuestros voluntarios, además de tener un trabajo a tiempo completo, siempre tuvieron algo más. Y pensé, yo también quiero eso. Y lo que hice fue ayudar a la hermana Toni y a la asociada Brianda. Empezamos un programa inglés como segundo idioma. Y yo era simplemente una voluntaria como muchas de las personas que estaban en esa clase. En realidad, yo era una profesora sustituta. Pero muchas de las personas que llegaron a esa clase eran nuevos inmigrantes musulmanes. Esa fue mi primer contacto con ellos. Y la hermana Toni llegó a conocer más de ellos que yo. Y les dimos la bienvenida a nuestra casa. Y luego comenzamos un grupo de diálogo entre cristianos y musulmanes. Y me uní a esto. Y fue un intercambio rico entre los miembros que vinieron. Y lo que hicimos fue orar juntos. Compartimos nuestra fe juntos. Nos hicimos amigos. No fue para hacer proselitismo. El propósito era llegar a entendernos unos y otros. Convertimos en una comunidad de fe fuerte al hacer eso. Y después de ese tipo de trabajo en particular, me mudé a Little Falls. Y cuando lo hice, había algunas familias de musulmanes ahí. Y por supuesto, querían aprender inglés. Entonces, la hermana Betty y yo buscamos ayuda para que el colegio nos diera un salón. Recibimos ayuda para comenzar el programa de inglés como segundo idioma. Que fue muy bueno. Luego, me di cuenta de que los musulmanes de Little Falls eran nuevos para la gente. Y yo había tenido esa rica experiencia. Y quería que más personas supieran más sobre su fe. Y también se hicieran amigos de ellos. Y así fue. Que se trataba de un programa de seis semanas. Y lo llamamos, mi vecino, el musulmán. Exploramos la fe musulmana. Y mientras hablaba de esto en uno de nuestros grupos de diálogo, algunos de los estudiantes de secundaria que estaban allí dijeron, ¿podemos ayudar? Y pensé, oh, ¿no sería maravilloso si pudiera ser que alguno de ellos viniera a ayudar a explicar su fe? Maravilloso. Estaban ansiosos por hacerlo. Luego descubrí que no tenían licencia de conducir. Entonces, una de ellos, que era una hermana mayor, dijo, Entonces, yo también voy. Bueno, esto fue un envío de Dios. Porque vinieron durante las seis semanas. Y nosotros co-enseñamos. Y cuando iniciamos el programa, pensamos que si pudiéramos ayudar a algunas familias, sería bueno. Pero teníamos un límite de inscripción para 50. Porque sabíamos que era el máximo. El último día fue el 14 de febrero para registrarse. Bueno, llegó el momento. El 14 de febrero, teníamos más de 100 personas. No te puedo creer. No lo cortamos. Tuvimos un buen programa de seis semanas. Y terminamos con una comida tipo somali. E invitamos a los niños a que vinieran a comer con los adultos. Que ayudó a romper el hielo. Y también diría que fuimos muy afortunados de tener un superintendente escolar que dio la bienvenida a todos en la escuela. Y dio ese excelente ejemplo de alentar a los maestros a venir, acudiendo él mismo a algunas de las sesiones. Si no a todas. Y fue un regalo maravilloso para mí y para el grupo allí, poder tener ese tipo de enriquecimiento. Yo diría que para las personas que no conocen a los musulmanes, lo mejor que pueden hacer es iniciar una conversación. Y les encantará. Y si eso se puede compartir, compartiremos nuestra humanidad y nuestra bondad juntos. Y si se llega al nivel de compartir la fe, está bien. Y si no es así, está bien. Somos una sola humanidad y tenemos muchos de los mismos valores. Llaman a Dios alá. Llamamos a Dios Padre Celestial o Todo Misericordioso. También usan el término Todo Misericordioso. Ellos, como familia, creen en rezar juntos cinco veces al día. Eso es maravilloso. Con mi familia rezamos juntos, pero tenemos la suerte de reunirnos una vez al día. Imagínense rezar juntos cinco veces al día y tienen un profundo compromiso con su fe. Creen en la no violencia. Creen que el 10% de sus ingresos se destinará a ayudar a quienes lo necesiten. Ya sea una persona de su propia comunidad religiosa o de otro somali, o de algún otro país extranjero, o de algunos de nosotros. Entonces, solo conocer un poco sobre ellos significa mucho para ellos y para nosotros. Y cuanto más se conoce, menos miedo hay, se convierte en un tesoro. Ciertamente, no crecí cerca de personas de ninguna otra fe, pues éramos una comunidad agrícola muy homogénea. Pero hay una belleza enorme en la diversidad. Creo que la tenemos en nuestros 800 años de historia como franciscanos, porque Francisco también cruzó esos límites con el diálogo musulmán. ¿Puedes decir un poco sobre esto? Sí, no sabía nada de eso, Michelle, hasta que comencé a trabajar con los musulmanes. Fue durante las cruzadas que se dieron batallas entre la iglesia y los musulmanes. Fue durante las cruzadas que se dieron batallas entre la iglesia y los musulmanes. ¿Quién iba a ser dueño de Jerusalén? ¿Y a quién se les permitiría adorar allí? Y ambos querían llamar a Jerusalén su centro de adoración. Esa fue la lucha. Y la iglesia católica dijo que cualquiera que vaya a la guerra, trate de luchar contra los musulmanes y mate a uno para garantizar una recompensa celestial. ¡Ay! Era simplemente horrible. Francisco no permitiría que sus seguidores levantaran ningún tipo de arma contra otra persona. Creía que todos éramos hermanos y hermanas y la lucha estaba terminada. Él, en lugar de luchar, entró a tierra musulmana y se reunió con el sultán. Es interesante que Francisco en ese momento solo tenía 33 años y este líder musulmán tenía unos 44. ambos eran personas amantes de la paz. Y Francisco pasó no sé cuánto tiempo, un poco más de un mes, supongo, conversando allí y también rezando juntos y conociendo la unidad que compartían y algunos de los valores en común. Eso es tan hermoso. Y a la final del Vaticano II, la última encíclica, trata de las relaciones con personas de otras religiones, también con los judíos y con los musulmanes. Y eran claros en esa enseñanza del Vaticano II que debe ser un reconocimiento, que en Dios todos somos hijas e hijos, haciéndonos a todos hermanos y hermanas. Llamamos a Dios por diferentes nombres, pero hay una unidad en esta diversidad. Y desde entonces, cinco papas diferentes han pronunciado la misma enseñanza y también van a Garcís, de donde vino San Francisco, una vez al año, para orar juntos y darse cuenta de que hay una unidad que compartimos unos y otros. Creo que eso es tan hermoso, que ha sido parte de la enseñanza de la Iglesia Católica desde 1965. Necesitamos ser más conscientes de eso y celebrarlo. Eso curaría nuestro mundo que está tan fracturado. Ya sabes, Clara, una de las realidades ciertamente aquí en el centro de Minnesota, donde tenemos una población bastante alta entre inmigrantes relativamente nuevos de origen musulmán y un grupo particularmente grande de Somalia. Es muy poco familiar para muchos. Y hay terrorismo en diferentes partes del mundo e inclusive a nivel nacional de muchas fuentes. Esto sería, creo, un buen tema para un futuro podcast, pero realmente no tenemos tiempo para ir más lejos con eso hoy. Quiero agradecerte por abrir ese tema, pero creo que es algo que también tendremos que volver a revisar en el futuro. Suena maravilloso. A medida que nos relajamos un poco, me gustaría hacerte una pregunta más específica mientras miras hacia atrás en tu vida. Mira, ¿qué te han aportado los valores franciscanos? ¿Qué ha marcado la diferencia o cómo se ha profundizado? Porque de alguna manera ya fueron nutridos en tu vida familiar en la granja, pero hay algo que te gustaría agregar al respecto, sobre la oración o la vida espiritual. Bueno, yo diría que mi vida se ha profundizado a través de las experiencias que he tenido. Mientras reflexión sobre algo de la experiencia, digo, Dios, eres tan bueno. Estoy muy agradecida de haber tenido las experiencias que he tenido. Y desearía que todas las personas supieran que son básicamente buenas y hermosas. Y así, sé como Dios las ama tal como son. Hay lugar también en la iglesia católica para todos. Y necesitamos ser muy inclusivos para todas las personas. Eso ha profundizado mi propio camino de fe. Ciertamente, ayuda al considerar por lo que está pasando nuestro mundo, las divisiones y las posibilidades. Como cuando escucho sobre la necesidad de que salvemos a nuestro planeta y la hermosa creación de Dios. Solo quiero celebrar la bondad que Dios nos ha dado e invitar a más personas a ver esa belleza y formar parte de ella. Hermoso. Y no tengo trabajo ahora. No hay presión de ningún tipo de reloj. Tengo más tiempo para la oración y más tiempo para la reflexión y el estudio. Y creo que los tres son realmente dones maravillosos. ¿Y hay algo más que quisieras decir que ofrecerías a otras personas que tal vez están buscando o tienen hambre de más en sus vidas en este momento? Yo diría que busquen lo bueno y busquen la belleza. A veces pienso que esas cosas que dividen reciben demasiada atención y en cierto modo acaban con lo que somos, ocupan el primer lugar. Esa no es la forma que a Dios le gustaría que fuese. Dios creó al mundo como bueno. Creó a todas las personas como buenas. Y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ver y a estar agradecidos por eso. Ese es un tema importante, ¿no? Pienso en el libro de Romanos, en la carta de San Pablo. Él habla de tener la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo vemos cómo Dios ve? Vemos a Dios amándonos como somos, como mencionaste anteriormente. Pero también amando a los demás como son. Siendo humanos, cometemos errores y nos quedamos cortos y nos impacientamos y aprendemos a crecer a partir de eso. Y todavía somos amados por los demás a medida que aumentamos nuestra capacidad de amar y ser amados y, por lo tanto, de ser personas de amor al servicio de los demás en sus propios viajes. Muy bien dicho. Sí. Sí. Quiero agradecerte por las maneras en que me has amado y amado a tantos a lo largo de tu vida. Gracias por invitarnos a la historia de tu vida, tu camino de fe. Realmente ha sido un placer estar de nuevo contigo. Te deseo lo mejor. Mientras continúas compartiendo generosamente tus dones en la comunidad y en el servicio. Gracias, Michelle. Ha sido un placer y un honor estar contigo. Antes de cerrar nuestro tiempo hoy, les invito a escuchar nuestro próximo episodio. Entrevistaré al Padre Joel Herstein, párroco del Centro Newman, las parroquias de San Antonio y Espíritu Santo aquí en St. Cloud. Él compartirá con nosotros el impacto de los santos Francisco y Clara, junto con los valores franciscanos en su vida como sacerdote, Dios de San. Mientras esperamos el próximo episodio, me despido de este, deseándoles paz y todo bien.